Música 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 Mote nyoyo gai mitone atotekeze Atuanie mahoya maitone makinyu Itue chokurati moto sitosiera oreide Mote nyoyo mote nyoyo Megu waturi gane ruo maithori tuwana alera Mote nyoyo mote nyoyo Tuinde 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 Inyaka imi toniokete Waturi nika nari amaliga nire Mote nyoyo mote nyoyo Mote nyoyo mote nyoyo Mote nyoyo mote nyoyo Ue mozhakamo now wegera egwa T MMA cojata ya edo wa kwa jata ya kwa ya keroko Tai ho Теперь mi�로 meaning Amén. 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 Gracias, soy Antonio Muenja Como yo soy como MC Vikings Hoy es mi día Finalmente, yo he conocido, yo he conocido por ti Pero hoy es el día Oficialmente, quiero agradecer a todos los que me han apoyado en esto Hemos estado en el camino Y en el camino, yo he conocido por mi marafiki Y ha sido un viaje Mi esposa, Mary Hoy en día, yo he conocido por ser una mujer Y yo he conocido por ti Hoy en día, yo he conocido por ti Hoy en día, yo he conocido por ti Los niños que me han dado No he tomado por ti Por eso hoy, quiero mostrarle el mundo Que realmente, me significan mucho Muchas gracias, mis padres Quiero agradecerles Mis padres que me han apoyado Mi esposa y mi esposa Y me ha conocido por ti Por el que me ha conocido por ti Mi comité es la invitación Y la invitación Los hombres de los compañeros Los hombres de los hombres Chango Goyo, Watuwaki Highway, todos los grupos que me han trabajado. Quiero decirle muchas gracias. Vamos a visitar a Nepal. ¡Suscríbete al canal! 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 Congratulations Say what the Lord has done for you Congratulations God is good Nego kena, nego kena Nakogo saida Lirelea mbure Maede matana noga Nego kena, nego kena Nakogo saida Lirelea mbure Maede matana noga Tikanewe tokereke Tokerea o toke Tanagia na huo Hidewa maroma ito Tikanewe tokereke Tokerea o toke Tanagia na huo Hidewa maroma ito Nego kena, nego kena Nakogo saida Lirelea mbure Maede matana noga Nego kena, nego kena Nakogo saida Lirelea mbure Maede matana noga Kowe moto hei mwoyo Motoro li amodo Ithenyadeake Akamu hei gaideake Motoro li amodo Mbure Wa kereire Wa kereire Wa kereire Ganya Aleluya Wa kereire Wa kereire Wa kereire Wa kereire Wa kereire Kedi ¡Gracias! 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 Wenda wama koele ni muega, ona wisama Momera talitone kegunjo, mande moruru Toyo wajufaba na maito, neongena gia Na menyarele ya mwambanele, higiena mwurea mwe Otandie, otandie Otandie, otandie, otandie 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 Uwata nio yonewito Uwata nio yonewito Tegana iruoma odoma tene Deboroke nyitemero Uwata nio yonewito Miñe jare akiñabo Degedaje okije ¡Gracias! 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 ¡Gracias, DJ! ¡Gracias, DJ! ¡Gracias, DJ! ¡Vikings! ízствие ¡Yahatá! ¡Fash... ¡Fash... . ya con lo que tú me gusta ya malo yo 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 la 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 a la rita ayer vikings Chukoni no 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 ha no ¡Veco! ¡Veco! actúe c globally más quiero cómo y te cuando Yeah no estoy que me gusta la gente en la ciudad nos vamos a ir a la ruca 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 somos así nos vamos a ir a la ruca no? no? ahora vamos a ir a las ruas si preparamos un par de sus ¡Pacias! ¡Toclamas! ¡Escreva! ¡C endorsed! ¡Centrolamas! ¡Estoy para la historia! ¡Toclamamos! ¡Escrava! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajali! ¡Ajali! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!